La comisaría duodécima en el barrio Santa Catalina fue ayer el epicentro del intento de un motín. Cuando todo comenzó con el disturbio entre los detenidos, esto provocó no solo lesiones entre ellos, sino que también que se comiencen con la quema de colchones. Actuó rápidamente la guardia, bomberos y se aprovechó también para realizar una requisa entre los 18 detenidos que se encuentran aquí en la comisaría duodécima. Se secuestraron armas, tumberas, facas, chuzas, pero también 10 celulares. En total fueron 10 los que estaban en manos de estos detenidos. Uno de los detenidos que tuvo lesiones leves fue trasladado al hospital Perrando, pero ya está dado de alta. La causa está en manos de fiscal Ovaldía. ¡Suscríbete al canal!